Nos parecía más que importante, cuando recibimos la invitación del Centro de Hemoterapia, de la gente que maneja el Centro de Hemoterapia Regional, de participar, como lo decía yo en mis palabras hace unos minutos, ser más que una empresa de transporte, estar inserto en la sociedad y llevar el mensaje a través de una campaña que de manera conjunta hemos diagramado, no solamente con cartelería en los colectivos, sino también con la red de medios con las que trabaja Saeta, para que llegue este mensaje a la gente a través de la televisión, de radio, de páginas, etc. Así que estamos convencidos de que estas campañas hay que llevarlas adelante. También, bueno, lo decía el doctor Canelada, haremos lo propio en su momento con el CUCAY para que la gente tome conciencia de la importancia de la noción, no solamente de sangre, sino también de células para médula ósea. ¿Cómo surgió la idea? Esta idea surgió básicamente del Centro de Hemoterapia. Ellos nos visitaron, nos hicieron llegar la propuesta y desde un primer minuto nosotros no lo dudamos, entendíamos que tenemos que estar presentes, llevando un mensaje a tantos usuarios que día a día suben a nuestras unidades y que es importante que este mensaje les llegue para que tomen conciencia de la importancia. Hay un dato que es más que importante y lo decimos en nuestra campaña, 9 de cada 10 personas han necesitado o van a necesitar sangre. Entonces, es importante que todos tomemos conciencia de la relevancia de la donación de sangre. Mencionaba que hay una cantidad de personas que viajan por día, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos... alrededor de 15 y 16 millones de viajes por mes, miren el número, y los días hábiles, los días pico, estamos llegando a entre los 590.000 y 600.000 viajes. Miren si no es importante el impacto del transporte, ¿no? Entonces, ahí capitalizar esta importancia para llegar con mensaje de rol social. ¿Se han puesto cartel de 10 los coches? Sí, sí, se han puesto más de 40 carteles en las unidades, en los diferentes recorridos, para que la gente los pueda apreciar desde el interior, fundamentalmente. No, desde luego recién de la cantidad de viajes, ¿cuál es la situación actual en relación a los aumentos que han existido? A ver, nosotros hemos tenido que acudir a los aumentos que solicitaba la estructura de costos, porque si no, no podemos mantener un sistema de transporte, sería muy hipócrita de nuestra parte, tener una tarifa que en poco tiempo iba a dejar sin funcionamiento el sistema de transporte, pero también hemos tomado medidas que permiten palear la crisis económica, y siempre lo estamos mencionando. Lo primero es la tarifa plana para los municipios más lejanos. Ustedes fíjense que hace poquitos días la EMT ha comunicado un incremento del 40% para los colectivos del interior. Y ahí yo hago un paralelo. Ustedes fíjense que un colectivo que iba a Güemes, 55 kilómetros, costaba 4.077 pesos, o 78 pesos, pero más de 4.000. Y hoy va a pasar a 5.700 con este 40%. Bueno, la misma distancia, se fueron el moldes, tiene un valor de 890 pesos, y así a Chihuahua, a Carril. Entonces esto es una primera muy buena medida para ayudar a la gente en los traslados. Luego, para la gente que hace recorridos más cortos, pero que usa más colectivos, tenemos el sistema de transbordo. 2.600.000 viajes por transbordo se han realizado en los últimos dos meses. O sea, imagínense que son 2.600.000 viajes que la gente no paga, que queda en el bolsillo esa plata de los usuarios. Y obviamente seguimos acompañando a los jubilados, a las personas con discapacidad, y fundamentalmente a los estudiantes. Miren si no hay una provincia comprometida con el transporte, y esto ha permitido que no bajemos, aún con los aumentos del boleto, en lo que es este año, ha permitido que no baje el volumen de viajes.